Este 10 de junio se estrena desde casa la versión sinfónica de Libertad, el grito latino, Montojo y la Suma, junto a Cashmere Orquesta, en el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. Acordate, este 10 de junio se estrena Libertad, el grito latino, Montojo y la Suma, junto a Cashmere Orquesta, versión sinfónica.